y está con nosotros Amaya Saisar porque de trigo limpio claro y nos viene a invitar a varias cosas ¿Cómo estás? Hola muy bien. Hacía mucho que no te veía. Muchísimo, demasiado. Sí. ¿Por qué? Pues porque ando viajando mucho, mucho, haciendo muchas cosas y muy feliz y con mucha energía y y y y empujando a trigo limpio otra vez para arriba. Claro. Sí. Pero han andado viajando o. Hemos bueno estoy en España, yendo mucho a España, está también en Colombia, ahora vamos a ir a Chile, está Ecuador también reclamándonos, o sea, se han enterado por toda Latinoamérica que trigo limpio vuelve a estar vivo. Claro. Siempre, yo siempre he estado viva, no he dejado jamás la música en todos esos años de de ausencia de trigo limpio. Yo formé otro grupo y saqué discos en solitario como la canción que acabé. Déjame en paz. Déjame en paz. ¿Qué dices que la quieres convertir en ranchera? La voy a convertir en ranchera. Está perfecta para una ranchera. Perfecta, perfecta. Para que digan, mira que ella también canta ranchera. Pues claro que sí, y encima propia, o sea. Claro, una propia. Claro que sí, hay muchas cosas por hacer, muchos proyectos, sacamos disco nuevo, voy a incluir algunos éxitos de esa otra etapa que estuve fuera de trigo limpio, pero la gente está encantada de volver a escuchar todo lo de trigo limpio. Oye, y a ver, ¿qué grupo formaste mientras? Trigo limpio, pero el otro, dices que formaste otro grupo. Ah, perdón, sí, Bravo se llamaba. Ah. Esto, fuimos a Eurovisión con una canción, o sea, ahí despegamos, ese grupo despegamos, éramos un ABBA, éramos dos chicos y dos chicas, un ABBA en español. Y fuimos a Eurovisión con una canción que se llamaba Lady Lady. Ah, sí. Y casi ganamos, casi, casi, quedamos terceros. Y esa canción, pues, fue muy conocida en Europa y toda Latinoamérica, pero yo es que me acuerdo muy bien que cuando hicimos toda esa promoción, yo me puse enferma, y hubo que parar y nos volvimos a España, y no vinimos a México. Ah, mira. Ay, ¿cómo crees? Pero eso lo vamos a remediar ahora. Pues sí, porque ya regresan con Trigo Limpio. Porque ahora, exacto, pues va a ser Trigo Limpio conmigo misma, que soy la misma voz de los dos grupos, y vamos a hacer esas canciones, las vamos a volver a grabar, a arreglos más modernos, más de ahora, todo muy actual, con una banda de chicos jóvenes, muy muy talentosos y muy enérgicos, y muy, o sea, mucha energía, hay mucho cambio, porque el Trigo Limpio que todos conocéis, pues, eran tres, muy quietitos, muy suave, y todo como muy dulce. Sí. No, sigue habiendo dulzura, porque mientras yo viva, la sigue habiendo, pero sí hay más energía y más sangre en las venas. Sí, claro. Muchas ganas de vivir. ¿Qué tan difícil ha sido mantener un hombre como el de Trigo Limpio Vivo? Porque pues ahorita con tantas ofertas musicales, con todo lo que estamos viviendo, el poder que la gente no se vaya de la mente de la gente, o del gusto. Pues, no sé si decirte que realmente está siendo fácil, ¿no? Porque tengo la suerte de que la gente no la olvida. O sea, Trigo Limpio, donde quiera que preguntes, todo el mundo. Y todo mundo sabe. Sí. Pero, y eso le decía yo a Marco hace rato, que esa época de la música se quedó en la gente. Sí. Durante, para siempre. Además, eso, es que también tenemos la suerte de que pertenecemos a los ochentas, ¿no? Fueron finales de los setenta. Y los ochenta. Finales de los setentas, ochenta. Y ochenta. Secenta. Eso es. Se quedó esa música porque fueron muchos éxitos. Muchos éxitos. Es la década, la década, pues, pues, única, ¿no? Prodigiosa, de verdad. Y todo el mundo incluso se está dando un movimiento de de volver a esa música en todos los países, y no solo aquí, en España, y en todas partes. Sí. La música de los ochentas. La lloranza. Esas canciones. Entonces, tengo la suerte de que Trigo Limpio estuvo en esa época. Así. Y además, todas las las obras de teatro que usan esa música para. Sí. Por ejemplo, mentiras, ¿cuánto lleva mentiras? Sí, ya. Usando música. Siete años. Siete años lleva. Y este. Y sigue, y sigue, y sigue, porque la música ahí está, ¿no? La de. Es que eran unas canciones. Yo que sé. Se componía de otra manera. Fíjate, a Trigo Limpio le hizo los éxitos Juan Carlos Calderón. No, bueno, claro. Ahí es nada, ¿no? Sí. Entonces, son canciones inmortales. Inmortales, de bien hechas. Exacto. Como. Exacto. Nunca mueren. Dos setos que se quedaron ahí. Eso es. Para siempre, pues, padre, ¿no? Así que sigáis la suerte. Esa evolución que le van a dar, porque es que la vas a hacer un poquito más aguerrida, ¿cómo va a ser esa evolución como Trigo Limpio, ya de los dos mil? ¿Cómo va a ser? Pues, para empezar, me acompañan dos chicos que no son los originales. Originales. Y son más jóvenes, y bueno, mucha fuerza, mucha, muy guapos, muy, muy todo, ¿no? O sea, muy, muy idóneos para estar encima de un escenario y mucho más a mi lado. Sí. Para que yo les contagie de mi energía. Ellos dicen, ¿eh? Son todos jóvenes, la banda también, y me dicen que yo tengo más energía que todos ellos juntos. Claro. Sí. No, mucha alegría, muchas ganas de hacer feliz a la gente, muchas ganas de volver a cantar esas canciones porque nos emociona muchísimo verles incluso llorar. Después de un show, la gente viene y me abraza y están llorando y dicen, me has removido todo. Sí, claro. Y venga, pues remueve todo lo que haya que mover. Eso es que tienes que cambiar algo en tu vida, o sea, que ya, a cambiarlo, ¿no? Claro, porque te acuerdas, ay, cuando me enamoré, ay, cuando nació mi hijo, ay, cuando, ¿no? Sí, y uno se deja a veces como arrastrar por la, por la inercia de la vida y no sabes que, si quieres cambiar algo, igual tú también tienes que hacer algo por cambiarlo, ¿no? Sí. Entonces, va. Oye, ¿y el nombre de trigo limpio es tuyo? Sí. Ah, bueno, está bien. Por eso tardé un poquito. Hacer lo que quieras. Ay, claro, por fin, tardé unos añitos en recuperarlo y en tenerlo y si no hubiéramos venido hace más tiempo, pero no era, no tenía el nombre. Y ahora te vas a presentar el día treinta. El día treinta de julio. ¿Dónde? Estamos aquí en Lanarmarte, en un sitio que se llama RR Live, precioso, es como un teatro, tiene palcos, pero con mesas para tomar tus copitas y pasarlo francamente bien. Y está en en la calle Cuauhtémoc esquina con Luz Aviñón. Ah, mira. Exactamente. Dice que lo que era el Bugambilias, ¿no? Ahí lo que era el Bugambilias ahora es RR Live. Eso está bien. Pues estamos pasado mañana. ¿El sábado? El sábado. Ay, qué bien. Ay, os espero a todos porque de verdad que lo pasamos muy, muy, muy bien. Además, os cuento que estamos haciendo un, en lo que preparamos este nuevo disco y las nuevas canciones de aquel grupo de Bravo, estamos haciendo homenaje a Juan Carlos Calderón. Uy, qué padre. Claro. Al que quise con toda mi alma. Talentosísimo señor. Bueno, imagínate. Un poeta. Entonces hacemos entre popurrís y canciones enteras, cantamos, parte del repertorio es un homenaje a él. Entonces cantamos los éxitos de de Luis Miguel, de José José, de Miguel Bosé, de Gina Easton, de Mocedades, de Lolita. Claro. A todos los que les compuso Juan Carlos Calderón. A todos los que, pero hemos escogido la canción más bonita. Claro. Cada quien. Y entonces el show nuestro es un festival de éxitos. Tanto los de trigo limpio como los de Juan Carlos Calderón, pero a trigo limpiados, ¿no? Cantados y cantados por nosotros. Está bien. Es volver a los ochenta, ¿no? Ay, qué padre. Que todos queremos. Oye, ¿y a qué hora es este show? Pues empezaremos, se abren las puertas a las nueve, nueve y media. Ah, ok. A partir de ahí ya entra para que tengas tu buen sitio. Andale. Y te tomes tu copita antes del show y así ya estás con la notividad a flor de piel, ¿no? Y nosotros supongo que cuando lo veamos lleno, tipo diez, diez y media. Ok, pues ahí estaremos en el RR Live que está en Cautemoc. Cautemoc con Luz Aviñón. Sí, lo que era antes el Bugambilla. Todo el mundo se acuerda del Bugambilla porque ahí se hacían los bailes de quince años. Entonces, este, ahí se acuerdan del Bugambilla, es RR Live, y ahí va a estar trigo limpio con Amaya Saizar. Gracias. Gracias, Amaya. Gracias a ti. Gracias. No se evolved a alcismar a la vida. Luego, luego, nos vemos. Gracias.